El próximo viernes 23 de septiembre llegará a 3DS la nueva apuesta cooperativa de Nintendo para The Legend of Zelda bajo el nombre de Triforce Heroes. Después de un E3 donde la respuesta del público no fue la esperada, la compañía japonés ha tenido una mejor recepción con los últimos avances y demostraciones de su nuevo proyecto. Antes de aventurarnos a decidir si Triforce Heroes vale la pena o no, hay que regresar un poco a lo que ha hecho memorable a la serie creada por Shigeru Miyamoto desde su primera aparición en el NES. Los Dungeons o Mazmorras son muy probablemente el elemento que ha dejado marcado a los jugadores por más de 25 años, y seguramente la nueva aventura de Link tendrá mucho más de eso en la portátil 3D de los de Kioto, por lo que es un buen momento de adentrarnos a los 10 mejores calabozos que The Legend of Zelda nos ha ofrecido a lo largo de su historia. Número 10. La mazmorra de las llaves en Link's Awakening. Iniciamos con una divertida mazmorra que intentaba desesperarnos con su abusivo requerimiento de llaves, tanto para abrir puertas como para librarnos de molestos bloques que insisten en interponerse nuestro paso. Dicha dificultad nos obligaba a estar siempre atentos a cualquier elemento en pantalla, pues su destrucción o inspección siempre podía resultar en una valiosa llave que seguramente ocuparíamos más adelante. Número 9. Celestia en Twilight Princess. No podía faltar en esta lista el respectivo templo en el cielo, esta vez en su reinterpretación del más odiado que he amado Twilight Princess. Celestia está construida por las ruinas de un santuario que se mantiene flotando en las nubes, con un diseño arquitectónico interesante basado en el avance vertical. Esta mazmorra llama la atención principalmente porque es la primera donde nos otorgan un arma que ya teníamos. Así es, aquí conseguimos la doble zarpa que lejos de repetitivo o aburrido en conjunto se convierte en una herramienta muy interesante que nos permite mantenernos permanentemente en el aire o desplazándonos a través de las paredes. Amén a la batalla final con el dragón del crepúsculo Argorok. Mucho más intimidante en aspecto que realmente difícil, pero la mecánica de volar en el cielo tormentoso con la doble zarpa mientras atacamos y esquivamos a Argorok es difícil de olvidar. Número 8. La cueva del unicornio en Oracle of Seasons. Como muchos saben las mazmorras en Zelda generalmente son definidas por un item en cuestión que encontramos dentro de la misma y que nos servirá como una suerte de llave maestra tanto para resolver puzzles como para defendernos. Esta descripción aplica perfectamente para la cueva del unicornio donde el uso de su item, los guantes magnéticos, resulta clave tanto como herramienta como para arma. Dicho utensilio nos permite sortear grandes abismos con fuerza magnética atractiva así como levantar pesadas bolas de hierro con fuerzas magnéticas repelentes. Termina con una divertida pelea final contra Deep Dodger, monstruo con forma de ojo que nos obligaba a manipular habilidosamente una bola gigante con púas de hierro para dañarlo. Número 7. Templo de la Tierra en The Wind Waker. Lo interesante del Templo de la Tierra radica principalmente en su lúgubre estética como pocos hemos visto en la saga. El manejo de la luz por otra parte, aunque mucho más trillado, es aquí estupendamente implementado. Pero si de algo debemos hablar de este templo es del interactivo uso de nuestra compañera para la ocasión, Medli, que pasaremos a controlar en no pocos momentos, pues su habilidad para planearnos resultará especialmente útil. Es un reto único manejar a ambos personajes y asegurar su seguridad mientras nos adentramos en las garras de los fantasmas. Número 6. La Torre de los Dioses en Spirit Tracks. La idea de una mazmorra central a la que haya que volver una y otra vez mientras se consiguen nuevas herramientas y objetos para continuar el avance fue en realidad originaria de Phantom Hourglass, pero es aquí donde alcanzó su máxima expresión. La Torre de los Dioses tiene además un aliciente único, la posibilidad de controlar tanto a la princesa Zelda por primera vez en la saga y a Link en absoluta sinergia para superar la diversidad de obstáculos, los cuales poseen una dificultad importante. La etérea Zelda será capaz de controlar ciertas armaduras para apoyar la lucha de Link, la única vez que los vemos a ambos en acción codo a codo y vale la pena destacarlo. Número 5. La Torre de Piedra en Majora's Mask. Con un brillante diseño al directo y al inverso, la Torre de Piedra destaca por la gran cantidad de engañosos cofres que esconden su interior, en combinación con la posibilidad de invertir toda la mazmorra, truco que deberemos realizar varias veces y un alto grado de dificultad en general que te obliga a poner en práctica todos los ítems, máscaras, canciones y habilidades aprendidas durante el trayecto. ¿Colofón final? Pues aquí encontraremos hasta dos subjefes antes de llegar a Twin Mold, doble insecto gigante enmascarado que exigía el uso de una máscara únicamente para enfrentarlo, batalla que por cierto sale mucho mejor parada en la revisión 3D. Número 4. La Cueva de la Sirena en Oracle of Ages. Mazmorren de habladamente difícil que utilice el agua como temática central. ¿Será coincidencia? La Cueva de la Sirena es uno de los últimos templos en el entrañable Oracle of Ages que da inicio en el pasado dentro de una bella gruta acuática y que nos obligará a no solo sortear las dificultades del momento, sino a viajar al presente para continuar con el avance intertemporal, solo para darnos cuenta que donde había agua ahora solo hay abismos. Pero la sorpresa no acaba ahí, pues deberemos volver a viajar al pasado para revivir al jefe y ser nosotros quien le arrebatemos la vida. Una mazmorra con dos viajes intercalados para su culminación ni siquiera en Ocarina of Time. Número 3. Torre de Hera. A Link Between Worlds. ¿Qué mejor manera de introducir la mecánica principal del desplazamiento por paredes que con soberano monumento al diseño en todos sus niveles? La Torre de Hera es una de las mejores mazmorras jamás creadas principalmente porque todo en ella está pensado al milímetro y no hay espacios inutilizados. Nos obliga constantemente a pensar fuera de la caja hasta el momento extremo de navegar por las paredes exteriores de la torre en constantes búsquedas de nuestro avance, siempre ascendente por supuesto y apoyados por la combinación martillo o trampolines. El uso del 3D aquí es sencillamente soberbio para apreciar la diferencia entre piso y su ascenso en tiempo real. Verdadera obra maestra del diseño y de lo mejor no solo en últimas mazmorras sino en toda la historia de la saga. Número 2. El Templo del Agua en Ocarina of Time. Si muchos todavía tiemblan con solo escuchar este nombre, el templo ubicado en las profundidades del lago Hylia es uno de los más difíciles que ha visto la saga. La combinación de botas de hierro y túnica azul permitía a Link explorar las profundidades del templo al mismo tiempo que nos veíamos obligados a jugar constantemente con tres niveles de agua para sostener nuestro accidentado avance. La diferencia longitudinal entre el gancho y el super gancho causaba no pocos quebraderos de cabeza cuando no sabíamos de cuál diana podíamos engancharnos. La batalla con Dark Link sin duda de los enemigos más épicos y difíciles que se recuerden y que muchos interpretan como el enfrentamiento de Link con sus propios demonios. Eso fue épico. Número 1. La Gran Caverna Ancestral de Skyward Sword. La mejor mazmorra a nivel de diseño tanto estético como arquitectónico de toda la saga sin duda es la Gran Caverna Ancestral, misma que impresiona nada más al entrar con su místico aire a templo hinduista muy armónico y pacífico de entrada, pero lúgubre e infernal en sus entrañas. Choque de dos realidades opuestas entre las cuales sin embargo deberemos obrar en ambivalencia para salir adelante. Todo lo anterior coronado además con uno de los mejores jefes finales que se recuerden, Airuma el golem de las tinieblas, claramente inspirado en la diosa hindú Kali, que se trata de un jefe imponente de entrada que supondrá un reto considerable en una batalla larga y memorable. ¿Qué más se puede pedir? Así damos fin a nuestro recorrido en donde hemos podido ver muchas de las zonas más complicadas para los jugadores de todas las edades y generaciones. Seguramente en algún momento pasaste varias horas de tu vida intentando sortear alguna de las mencionadas mazmorras y hasta recurriste a tu confiable club nintendo para salir victorioso. En un par de días Triforce Heroes llegará a 3DS para que en compañía de un par de amigos puedas enfrentarte a retos similares que requerirán toda tu atención y paciencia para salir airoso y quien sabe alguno de los próximos dungeons que enfrentemos en nuestra aventura portátil podrían ganar su lugar en la lista que te acabamos de presentar. Esperamos que les haya gustado. No olviden visitarnos en todas nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios. Estamos disponibles en Facebook, Twitter, Twitch, en Instagram y por supuesto en iTunes. Yo soy Cés y nos vemos hasta la próxima. Chau!